César Andréa es economista por la Universidad Católica, es PhD en Economía del MIT, actualmente académica en la Escuela de Gobierno de la UBAI y Báñez, y directora del Centro de Políticas Laborales, además preside la Fundación Superación Pobreza. Carlos Rubén Sina es sociólogo, es doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, es académico, es director del Parlamento de Sociología entre el año 2014 y 2018, en la Universidad de Chile, y actualmente es presidente de la Fundación No 21. Tanto la Andrea como Ruiz son antiguos amigos de esta casa. Hoy día conversarán desde su disciplina y de un interés común en ellos, en la situación del horizonte político de Chile. Esta preocupación la valen desde el punto de vista, desde un punto de vista que hoy concita el interés de todos, que es cuál es la transformación del trabajo, dentro de los cambios profundos actuales, y los que se avecinan en la sociedad y en la economía desde nuestro tiempo. Las opiniones de ellos, como ustedes saben, son de público interés. Así que tenerlos hoy con nosotros es una oportunidad muy feliz, Andrea Carlos, y estamos felices de tenerlos aquí hoy día. Gracias. A continuación, me tengo que hacer, yo, este medio, yo tengo que decir unas palabras que ya les dije, nosotros todos cumpliendo con mi directo, exacto lo que vamos a decir. Te tienes que dar la palabra ahora a Andrea. Ahora te voy a dar la palabra a Andrea, y después me doy la palabra a Carlos, y después conversamos todos. Andrea. Bueno, quiero partir, por suerte, a la diciendo del CEP, pero en particular a Ernesto, profe, en esta invitación a crítica y celebración, tiene buen nombre, no le preguntamos el otro día cuando almorzamos, como le había puesto este nombre. Es una invitación a conversar este tema tan central, el trabajo del futuro, el futuro del trabajo, no sé, incertidumbre en el siglo XXI, a Carlos por compartir este panel, y a ustedes, por cierto, por el interés de estar acá. Como bien dijo Ernesto, me invito a mi calidad economista, y voy a cumplir el mandato de Ernesto, porque no podría hacerlo de otra manera, abordar estas problemáticas, de las informaciones que estamos observando en el mercado laboral, desde el punto de vista de la economía. Acá lo complementará con una visión más amplia de la sociología. El mercado laboral, por lo menos así comprendemos los economistas, no es un mercado cualquiera. Nosotros estamos, lo que sucede en un mercado, va a ser así como caricaturizar esto, es transacciones en los mercados. Pero el mercado laboral no es un mercado como cualquier otro, porque ahí se juegan muchas cosas que son centrales en la sociedad. El bienestar de las familias, la inclusión social, en parte también la desigualdad, y la cohesión social, pasan por lo que sucede en el mercado laboral. Y por eso el mercado laboral está regido por instituciones, los contratos, la sindicalización, la negociación colectiva, la política regulatoria, lo que hemos estado conversando en las 40, desde el bus arriba, como el salario mínimo, la extensión de la jornada, los descansos, las vacaciones, la seguridad del trabajo, todo es un conjunto de regulaciones que comprende que lo que sucede aquí en el mercado laboral, un conjunto de regulaciones, perdón, que comprende que lo que sucede en el mercado laboral es especial, es distinto de cualquier otro mercado. Y estas instituciones lo que hacen, a mi juicio, son un reflejo de cuáles son los estándares de justicia que hay en la sociedad. La forma en que queremos distribuir el riesgo, la capacidad de asumir riesgo, como decimos los economistas, es muy distinto de un empleador que de un trabajador, pero quizá no tanto con una pyme. Hay riesgos ahí que hay que repartir de alguna manera. Y también cómo se hace cargo la sociedad de las asimetrías de información, cuánto puede dar el empleador, cuánto puede dar el trabajador, y también después de negociación. La regulación laboral también se hace cargo de esas asimetrías que existen. Para ilustrarlo en términos económicos, la manera en que yo veo esto es que el mercado laboral no es un mercado spot. No se regula con esas reglas. Un mercado spot es cuando referentes y demandantes se juntan, acuerdan una transacción, entregan esa transacción, fijan el precio del mismo y desaparecen. Tal vez se vuelvan a tomar después, tal vez no, pero sucede algo que es muy instantáneo, muy casual. Y el mercado laboral no funciona así, no funciona así, porque nos preocupan todas estas protecciones, regulaciones, instituciones que lo rodean. En el mercado laboral, los oferentes y demandantes contratan horas de trabajo, un producto y un precio, además de un montón de otras cláusulas, por periodos más largos de tiempo, y eso es crucial. No se trata de relaciones instantáneas, no son anónimas estas relaciones, y tampoco están sujetas al vaivén diario del mercado, que es lo que sí sucede en estos otros mercados. Imagínense el mercado de las acciones. Segundo a segundo se define un precio que es distinto. Acá no, acá funciona de una manera muy distinta. La revolución tecnológica reciente, que es la inspiración que nos hizo Ernesto a conversar hoy día, que está caracterizada por un proceso acelerado de adopción de innovaciones tecnológicas, ha cambiado de manera importante estas relaciones laborales, o por lo menos pinta en que para adelante estas relaciones laborales pueden ser distintas. Todo lo de la tecnología, todo el avance tecnológico nos produce sentimientos encontrados en general. Por un lado, nos maravillamos de todo lo que podemos hacer con ese celular. Hoy día a mi hijo me hablan, en persona no, pero a través del WhatsApp tengo más chance, por ejemplo, de que la... Si alguno de ustedes es católico acá, les paso el dato, que existe una app que está validada por el Vaticano y que no se puede confesar. Se puede saltar la oscura. Hasta la oscura se robotizaron. Hay cosas que no podrían imaginar, por ejemplo, que Kenia sea el país líder en pagos digitales. Nunca habíamos adivinado eso. O con el comercio electrónico en China. Hace diez años atrás ninguno de nosotros estaba en esta sala reanimado, que eso era cierto. Pero por otro lado, nos angustian estos cambios. Está toda esta discusión de si van a venir los robots y nos van a reemplazar y el empleo va a ser redundante. Y esta ansiedad no es mala. Conocemos la historia de los rutitas aquí en este lugar que se piensa mucho también sobre la historia del pensamiento, que sabotearon las máquinas textiles hace doscientos años atrás para evitar perder sus empleos. Cuentan por ahí que la vaina Isabel I, cuando alguien, algún robo, a alguien le llevó la patente para hacer esto, les dijo yo no puedo dejar sin empleo a mi pueblo. Esto está poniendo en riesgo la capacidad de sobrevivencia. Yo no puedo aceptar tener esta patente. También que la dinastía King en China a finales del siglo XIX se opuso a construir rieles para los ferrocarriles porque no quería que las personas que acarrean equipaje se quedaran sin empleo. Esta es una preocupación general que Keynes hace casi cien años atrás, 1930, acuñó el concepto de desempleo tecnológico para referirse a los desbudimientos que ahorran nuestro servicio servicio del trabajo y que genera otras posibilidades nuevas pero no hace una tasa más lenta que lo primero y por lo tanto que la gente iba a quedarse con menos empleo. Y la verdad es que la historia nos muestra que en todas estas ocasiones el empleo agregado y el empleo mundial siempre se expandió. Si ustedes miran las cifras del Banco Mundial o la página web del Banco Mundial en los últimos 25 años han entrado mil millones de personas a participar en un actado laboral. mil millones de personas es un número gigante. Y la tasa de desempleo mundial hoy día es un poquitito más baja que hace 25 años atrás. Por ahí va el 5,9% un poquitito más baja que eso. La gente está saliendo en grandes cantidades a buscar empleo y proporcionalmente lo están encontrando. Así que en general estas regulaciones tecnológicas y esta también probablemente no reduzcan el empleo agregado pero sí lo que van a hacer y también sabemos ha pasado en el pasado es que cambia la composición del empleo. Por ejemplo el ejemplo clásico de los últimos años es que cada vez hay menos cajeros. Los que vienen en auto vienen a pagar la evidencia y después no se lo van a pagar a una persona se lo van a pagar a una máquina. Pero aparecieron otros empleos. Los desarrolladores de apps no existían hace 10, 15 años atrás y hoy día hay un área en la que ustedes jóvenes que están acá pueden pensar en que tal vez sea una buena idea aprender a hacer esas cosas. Entonces los efectos son reales hay personas que tienen más oportunidades hay personas todas sus circunstancias lo que han estudiado sus oficios pueden tener menos las capacidades que el pasado. No me quiero centrar en esto sin embargo creo que es un contexto importante porque nos cambia la manera de relacionarnos nos cambian nuestras oportunidades pero quiero centrarme en algo que también viene con esta revolución tecnológica volviendo a esta idea de que el mercado laboral no es un mercado spot y que es novedoso por un lado pero que es preocupante al mismo tiempo que es esta idea que no es tan bonito que tenían ahí cuando los carteles el cartel era un chico andando en bici y repartiendo en su espalda algunos bienes alguna demanda que había vivido y lo que está haciendo esta nueva revolución tecnológica es que está cambiando la forma de trabajar y los términos en que se definen las relaciones laborales y quiero centrar lo que me queda en eso en particular quiero entonces describirme en determinado de estos empleos vía plataformas digitales lo que se llama la economía GIG en la idea de que se trata de algo ocasional juntamos una vez hacemos nuestro tecán pero vamos nos desaparecemos que es algo muy distinto a lo que describí el mercado laboral hace un rápido atrás entonces estas plataformas lo que hacen es que reúnen compradores y vendedores de servicios en una transacción que es ocasional en Chile hay montones conocidas seguro casi todos los que están en esta sala las han usado Uber, Bid Cabezas y Rápido Airbnb etc y lo que hacen las personas es que ponen a disposición de otros su tiempo su vehículo su residencia en un periodo de tiempo que los colquese con otros que se contactan a través de esta plataforma en el mundo hay muchos otros está el Amazon Mechanical Turk algunos de ellos pueden digitar datos para otro que está sentado en Bulgaria en este minuto o está el imagino a gente joven acá Tutorama que reúne estudiantes con profes así como 5 por la mañana necesito que alguien me resuelva este problema y me ayude alguien te ayuda desde el otro lado del mundo a través de esta app entonces lo que ha sucedido es que esta infraestructura digital los celulares el tablet los computadores etc han vuelto ciertos empleos y oficios más accesibles que antes muchas de estas cosas son oficios que ya existían lo que ha sucedido es que se han vuelto más accesibles y también le ha dado más posibilidades de emplearse a personas que necesitan trabajar de manera ocasional que requieren de esta flexibilidad para ese trabajo ocasional y la parte que yo quiero traer acá a la mesa es que el mercado laboral en este ámbito se ha vuelto más parecido un mercado spot algo con el que yo partí diciendo no queremos mirarlo así queremos instituciones queremos protección queremos regulación porque es una relación de largo plazo que no es anónima etc entonces aquí son dos personas que se juntan fijan un precio es transfer y después desaparecen es exactamente lo que sucede en la bolsa por ponerlo en esos términos entonces no hay una relación laboral no hay un contrato entre el comprador y el vendedor las condiciones se van determinando de a vez en las transacciones y está la plataforma que tiene un rol que es especial entonces esto es un desafío para la problemática del mercado laboral porque como les dije recién este es un mercado que nosotros quisieramos actuar por contratos por regulaciones por instituciones porque hay que resguardar la salud de los trabajadores la justicia en las relaciones laborales y una distribución equitativa del poder de negociador entre las partes pero de todos modos empleos digitales no calzan con nada de esto que estábamos haciendo en el pasado o por lo menos con cómo se enmarcan los empleos y las relaciones laborales en las leyes laborales tradicionales y la forma tradicional que tenemos de protección y la pregunta que uno se hace es si con el marco actual como un abord de este problema primero es decirse bueno, ¿qué son estos trabajadores? son trabajadores dependientes son trabajadores independientes ¿cómo nos metemos en este marco del código laboral? pueden ser trabajadores dependientes porque la plataforma sería el empleador porque la plataforma decide precios decide los términos del contrato y el trabajador decide si participa o no pero también podríamos entenderlo como independientes son los dueños de su computador en el Amazon Trek son dueños del auto de la bicicleta ellos asumen los costos de mantención de rebanación deciden su horario deciden la extensión de la jornada y en ninguna de estas cosas la empresa no controla no hay una decisión vertical que les diga que es como tienen que manejar estas cosas de hecho pueden trabajar más de una plataforma a la vez y ese tipo de cosas es lo que hace difícil implementar la regulación laboral con este grupo imagínense que tenemos un trabajador que está en Uber y está en BIT al mismo tiempo y queremos poner un salario mínimo para proteger a nuestros trabajadores ese tiempo muerto en que no está llevando nadie ¿a quién se lo cargamos? ¿a BIT o a Uber? no está fácil mi punto de ejemplo es como hay muchas de estas cosas en que queremos quisiéramos pedirle a la plataforma si la consideramos como el empleador que aplique la regulación pero no es fácil implementarla y el mundo se da vuelta en torno a esto no hay una única mirada de como comillas clasificar a estos trabajadores la Corte Suprema del Reino Unido la Corte de Apelaciones de París y la Corte Suprema de California han dictaminado que se trata de empleo del ambiente la plataforma tiene que hacerse cargo y cubrir todas las regulaciones pero hay un juez en el distrito de Filadelf que dijo no esos son contratistas independientes como se llaman los trabajadores independientes de los Estados Unidos así que lo que ha sucedido con estas nuevas tecnologías es que estamos colocando a los trabajadores en un área gris que no sabemos muy bien cómo abordarlos para contarles un poquito más de lo poco que sabemos de ello es que a ver pareciera que en realidad hay un conjunto muy pequeño de personas dedicadas a esto en el mundo y que se vean muchos en las calles por lo menos acá en estos barrios según el Banco Mundial su estimación es que alrededor del 0,5% de los trabajadores en el mundo están ocupados en estas plataformas el ministro Monquever en una entrevista en CNN a principios años dijo que en Chile eran 150.000 personas es como un 1,7% del empleo en Estados Unidos el Bureau of Labor Statistics hizo una encuesta especial un módulo dentro de la encuesta habitual de empleo les preguntó a los trabajadores si participaban en estas formas de empleo y calcularon que era un error del 1% del empleo en Estados Unidos también es un número pequeñito y lo que tiene es esa encuesta que además permite caracterizarlo poco más de la mitad su nombre entre un 64% tienen entre 25 y 54 años de edad el 23% son mayores a 54 un 41% posee educación superior que es una tasa más alta que la media en Estados Unidos y para un 82% se trata de un trabajo de tiempo completo no es ocasional a pesar de que la manera en que se organiza es ocasional y hay otro trabajo interesante del profesor Diney Costas de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago que fue publicado en el American Economic Review en que tuvo acceso a las cuentas bancarias de un conjunto muy grande de personas anónimos etc y lo que podía hacer era identificar quién le depositaba todos los meses o todas las semanas entonces podían identificar quiénes eran las personas que estaban trabajando para estas plataformas viendo quiénes les hacían estos depósitos regulares y encuentra algo que es muy interesante que las personas que entraron en este tipo de empleo son personas cuyos ingresos y cuyos activos se venían reduciendo justo antes de tomar esta pega hay dos maneras de interpretar ese resultado y que el paper no lo puede hacer uno es gente que está perdiendo la pega estaba gastando sus ahorros y no le quedó otra alternativa que resolver su problema de dificultad de empleo a través de estos trabajos la otra alternativa es que se estaban preparando para entrar a esto se empezaron a sacar su plata sus activos se compraron auto y se anotaron en un paper no sabemos exactamente qué hay detrás ya que hay un trabajo importante para los economistas y otras ciencias de mirar qué es lo que hay detrás de este fenómeno qué es lo que está tratando de lograr la gente que participa de esto porque en estos dos ejemplos que les acabo de dar dos explicaciones la política pública tiene preocupaciones desde un caso que en el otro en Chile el ejecutivo ingresó recientemente una ley al congreso que lo dejó en la área así como regular y en definición lo que dice ese proyecto ley es que estos trabajadores tienen que darle boleta a la plataforma si le han boleto a la plataforma y tienen suficientes ingresos entonces la plataforma va a retener sus cotizaciones previsionales también sus impuestos y con eso le vamos a dar protección o sea básicamente dijo que era independiente y le resolvió un poquito el problema de uno yo soy de la opinión de que el ejecutivo pudo hacer más cosas sin jugárselas si son dependientes o son independientes por ejemplo debieron poder negociar colectivamente con la intermedia de hecho han tratado de hacerlo en otros lados no me acuerdo si la historia es de Uruguay o de Argentina en Uber que se juntaron los choferes a hacer una negociación colectiva y se fueron a juntar todos físicamente en el mismo lugar Uber se dio cuenta que todos los celulares estaban en el mismo lugar y lo que hizo fue trotar la plataforma eso es eso es algo de que quedan preocupados como tienen este acceso a los datos de manera bien peculiar hay que pensar y adaptarse en estos casos también hay que asegurar la protección antidiscriminación en los términos del Estado en cómo te asignan las tareas yo no sé si esto es cierto o no pero el chofer de Uber cuenta que se metió a Bit y cada vez que tuvo un pasajero a Bit Uber se fue mucho rato en darle otro no sé si es cierto o no pero no me extrañaría que un algoritmo hiciera eso es un problema de competencia en términos de economía pero es un problema de discriminación desde el punto de vista laboral y también discriminación ante cláusulas del despido yendo un poquito más allá uno podría ir a la plataforma que es un poder de negociación de negociador podría ir a negociar seguros para los vehículos de los trabajadores de la plataforma aún en condiciones mejores aprovechando además todas esas otras cosas entonces en este sentido yo pensaba que lo que ha hecho el gobierno había espacio para ir un poquitito más allá va a ser un poco más audaz entonces solo lo último pero resumiendo esta nueva forma de trabajar han vuelto al mercado laboral más fluido si lo quieren decir en esos términos y eso tiene cosas positivas hay personas que hoy día pueden trabajar y que no podían trabajar antes porque necesito esta flexibilidad también ha permitido que las personas utilicen sus herramientas sus equipos que estaban sin uso que tienen capacidad sin utilizar ponerla al servicio de otros generar más ingresos pero al mismo tiempo no son formas de empleo que aseguren los estándares laborales básicos que hoy día exigimos a los empleos formales dependientes no hay salario mínimo no hay protección sobre el trabajador no hay seguridad en el empleo no sabemos cómo salen las jornadas etc. y estamos en el siglo XXI y debiésemos pensar en cómo organizamos esto de manera justamente de balancear estas nuevas fuentes de empleo con protección razonable si quieren para los trabajadores y solamente lo voy a dejar planteado arriba de la mesa que la política pública tiene que pensar en cómo usan sus herramientas para esto típicamente miramos la seguridad social la seguridad social es con gran proporción de los salarios a las personas y sus empleadores que participan en el mercado laboral formal una cotización o la contribución para proteger ante riesgos el desempleo lo accidente laboral la salud la discapacidad la longevidad la muerte temprana etc. o sea de alguna manera lo que está haciendo es hay riesgos hagámonos frente hagamos frente de eso después está la regulación laboral que ya les describí con este conjunto básico de protecciones en que uno quisiera que todos pudieran como de sí mismo independiente de la forma en cómo trabajen que pudiesen tener el mismo acceso a esas protecciones y la tercera herramienta que yo creo que vamos a tener que empezar a meter más aquí entre medio es la asistencia social que no se suele mirar como parte de este conjunto en que la idea aquí es que uno entrega beneficios que no dependen de la forma de cuál es tu relación con el mercado laboral si tienes un trabajo formal o informal de corto plazo indefinido si estás desempleado o no y la asistencia social es la manera en que el Estado comparte esto con empleadores y trabajadores esta necesidad de proteger el riesgo así que solo para cerrar un balance adecuado de estas herramientas es vital tenemos que ponernos a pensar un poquitito más yo no tengo la respuesta así que no me pregunten después dónde está este equilibrio entre seguridad y flexibilidad mientras más flexibilidad vemos que la discusión que hemos tenido bueno entonces tenemos que ir de la mano con más protección de estos trabajadores cuál es la protección que les alcanzamos a dar cómo se la damos con qué con condiciones sin condiciones del Estado si estás empleado o no estás empleado no hemos tenido esa discusión y también en términos de la facilidad para emplear para tener ingresos independientes si has perdido tu trabajo o no y también de los fondos de los trabajadores es algo que acaba de dejar la monta la tarea por políticas públicas entonces es encontrar un balance para hacernos cargo de nuestras nuevas formas de empleo gracias Andrea muchas gracias agradezco también la invitación de la institución y especialmente a Ernesto una vez más aquí conversando ahora yo tomando también las reglas que nos puso Ernesto las demandas voy a tratar de abordar otra parte de estos fenómenos básicamente y que tienen que ver sobre todo a lo que me voy a referir es es una especie de desajuste que hay entre estructura y cultura digamos de alguna manera o sea el trabajo empieza a invadir de una manera las nuevas modalidades de trabajo empiezan a invadir de una manera muy chocante para el individuo los distintos aspectos de la vida cotidiana entra en el hogar por ejemplo y desarma el viejo hogar corrobe estructuras de personalidad corrobe el carácter como dice para ella alguien como dice Sene en fin se produce una serie de desajustes que de alguna manera también crean esta disparidad con la institucionalidad que mencionaban recién y son elementos que empiezan a ocurrir de la labor digamos puesto así en sencillo que no son completamente mensurables que se nos escapan como se mencionaba aquí la difuminación de la vieja frontera entre trabajadores dependientes trabajadores independientes ahora vamos a referir a otros ejemplos de ese tipo la feminización en fin del trabajo como eso más impacta en el trato letario más bajo también mucho más fuerte que en el trato letario más alto etc entonces se produce un desajuste general que de alguna manera irrumpe también en esta desidentificación que hay de los individuos con sobre todo las instituciones formales en particular del Estado y también con la política en general yo creo que de una manera que afecta a moros y cristianos es decir de alguna manera a una institucionalidad pero también una esfera de la política en general insisto aquí no se salva a nadie que sigue hablando de un modo del trabajo que todavía es prácticamente el siglo pasado entonces la experiencia cotidiana de alguna manera queda sin relato queda sin relato queda sin registro también sin registro institucionalizado queda sin modos de procesamiento legítimos de conflictos también entonces empieza a explotar como un malestar sordo que de alguna manera y es lo que quiero arriesgar aquí en la conversación como hipótesis explica un poco esta paradoja que estamos hoy en que hay una alta propensión a la movilización porque cualquier esposa se enterara de miles de personas en marcha pero a la vez hay una muy baja propensión a la asociatividad que es el individuo que pone marcha y después se va para la casa no se asocia a nada en eso estamos digamos de una manera y yo quiero vincularlo con el problema de este de este nuevo trabajo digamos de esta nueva labor yo tengo la impresión de que la discusión que hay en este momento respecto al trabajo se reduce mucho el tema de la rentabilidad entonces se asocia mucho a relación que tiene con el impacto que tiene por ejemplo con el crecimiento con la productividad con la empleabilidad etcétera y se trata más bien de cambio de trabajo que han afectado al conjunto como decía de la vida social en los años 80 en general en el último cuarto del siglo pasado se estaba discutiendo más bien la pérdida de la centralidad del trabajo en la producción de la sociedad se discutía mucho con fuerza eso claro el viejo trabajo perdía peso pero no se tomaba el registro de cómo estas nuevas modalidades de trabajo inundaban completamente la vida cotidiana la vida social creo que aquí yo me atrevería a decir que paréntesis Lechner por ejemplo lo advertía ese título de los patios interiores de la democracia o sea que pasa atrás en el fondo que no lo está tomando en cuenta todavía el sistema político el modo de procesamiento legítimo de conflictos etcétera las formas de representación tenía que ver mucho con eso con déficit que se iban a ir instalando en esta nueva vida tan distinta que estamos habitando ¿no? y ahí entonces es que las instituciones y la política nos dan cuenta yo creo de manera yo diría suficiente todavía de ello insisto eso afecta por igual creo que en algún rato hubo una especie de disputa yo tengo en el siglo XX el che por decirlo de una manera un poco simple pero el che el comunismo y el capitalismo por conducir pero con un mismo tipo de trabajo de alguna manera que asociaban en una manera muy vinculante al proceso de la modernidad y hoy no es eso y hoy no es eso y ese trabajo estructuraba sistemas de personalidad hogares la figura del individuo del hombre como sustentador masculino del hogar etcétera todas esas figuras han tendido a desaparecer estamos en una antropología absolutamente nueva ya el individuo hombre no puede sostener por si solo un hogar y eso tiene que ver con una disolución de relaciones de autoridad etcétera que son tremendas ya en el censo del 2002 estamos viendo el registro de la explosión de los hogares por ejemplo monogarentales y eso además no interviene en todas las zonas de la pirámide social por la misma intensidad sobre todo en esta zona gris que son los nuevos sectores negros que es una heredidad a insistir mucho ahí que es una zona gris que no quiero tener la mala estrella de llamarle clase media nada más como se le llama tanto en honor al complicado que es el concepto por lo menos para los sociólogos pero por lo menos va a dar esa zona gris que son estos nuevos sectores medios estas gigantescas nuevas capas profesionales que empiezan a integrar esa zona con distintos y formas de incorporación muy heterogéneas con niveles de rotación en las posiciones sociales muy altos y ahí es donde se concentra y diría con más fuerza este tipo de situaciones que no se propagan por igual en toda la sociedad además algunos cambios breve en breve además me voy a aprovechar que Andrea ya mencionó algunos uno es la deslocalización yo creo que me parece muy importante espacial y temporal del trabajo o sea el trabajo ya no está concentrado temporalmente en la jornada los trabajadores que solamente están contenidos en una jornada algunos académicos de jornada completa que están aquí sentados pero somos cada vez menos por decirlo en sociologués no somos muestra lo que funciona es otra cosa cada vez más pero además también en términos espaciales se trabaja en cualquier lugar sobre todo la gente que está en los servicios en cualquier lugar se trabaja en la casa se trabaja el día domingo en el almuerzo familiar se contesta el teléfono esto que en algún rato de los celulares se pensó que era alguna especie de lujo es absolutamente una herramienta laboral la gente tampoco se ha ido dando cuenta de eso y te ubicas donde sea para hacer algo sencillamente pero cuando te responde tú respondes una encuesta no contabilizas esas horas ni ese tiempo como tiempo de trabajo porque todavía respondes con una estructura cultural anterior ese es el problema y ahí se produce un desajuste y cuáles son los lugares donde trabajas no vas a decir nunca quiero el almuerzo el domingo de tu casa entonces aquí también hay una disolución de las viejas fronteras entre lo privado y lo público que es otro tema que hay que empezar a reelaborar entonces a dar cuenta hay que producir una apropiación cultural de este nuevo escenario estructural ¿no? en que entonces el almuerzo de tu domingo cuando la familia se transformó en un espacio de trabajo imagínate lo que significa reconocer eso ¿no? el tema de nosotros hicimos una encuesta en el año 2010 en la Chile con un proyecto milenio que nos ganamos con Antonio Garretón con Raúl Lacha con Rodrigo Año con varios y hicimos este registro de sobre todo donde había declaraciones de trabajadores independientes ¿para cuántos clientes trabajaban? y el 49% trabajaba para un cliente y cuando tú abrías una llave para poderle abrir otras preguntas más ahí los clientes eran Sencosud Codelco la propia Universidad de Chile etc. o sea no había ni una relación simétrica de capacidad de negociación entre esos dos interlocutores eran básicamente externalizaciones de funciones que antes estaban dentro de las empresas mayores y mandantes entonces era un independiente que es cada vez más dependiente por otro lado con las tasas de rotación laboral ¿no? tiene su chance dependiente que es cada vez más independiente y que pierde cada vez más lo que los antropólogos llaman identidad por el oficio porque no tiene permanencia no construye subjetivación etc. espacialización relativamente permanente entonces el dependiente es cada vez más independiente el independiente es cada vez más dependiente y para qué hablar de los que hacen de todo de todo los taxitichers que a su vez trabajan en un rato por sí mismos otro rato trabajan contratados otro rato trabajan y tienen la mezcla de todas las cuestiones entonces le dice bueno matriz UO disculpen o IT de clasificación de cuestiones en problema los registros del INE en problema o sea aquí tenemos un problema que nos interpela a los registros porque podemos interpelar en esta situación la feminización del mundo del trabajo las feministas han empezado a hablar de una nueva división sexual del trabajo pero generalmente yo diría que sobre todo cuando uno ubica variable género y mujer joven donde más se concentran este tipo de ocupaciones que son más inclasificables que tienen esta mayor intensidad de deslocalización espacial y temporal de la labor que invadan con más fuerza del hogar y por lo tanto se desarma mucho más la vieja matriz del hogar también y también se deshace en mucha mayor profundidad la vieja figura del sustentador masculino en ese tipo de hogar por lo tanto es toda una transformación de roles de papeles de funciones de sistemas de autoridad pero también de formas de apreciación de la vida social y la forma que antiguamente se construían certidumbres entonces aquí la proliferación de incertidumbres asociadas a este tipo de cuestiones y eventuales malestares es mucho más grande y ahí es donde insisto yo diría moros y cristianos izquierdas y derechas todavía anclados en un panorama del trabajo diluyen el clivaje izquierda-derecha para dar cuenta por ejemplo de este tipo de malestares no es casual que hoy los politólogos hablen con tanta fuerza y lo comentamos antes de echar acá de la disolución de las lealtades políticas duras del voto cambiante del voto cruzado del voto en primera vuelta no voto en la segunda voto en segunda no voto en la primera voto por el candidato presidencial de una coalición y por el candidato parlamentario de la otra y no tengo ningún problema pero esto también disuelve otro tipo de esclivajes que han sido muy importantes en el proceso político chileno en el último tiempo como el clivaje entre Estado y Estado fundamental en la transición chilena prácticamente casi el sí y el no digamos empieza a ponerlo en el rejuicio porque tiene que ver con este tipo de experiencias que no reconoce que no tiene reconocimiento institucional y por lo tanto alude a una especie de experiencia que todavía es muda es muda ante una institucionalidad que parece sorda y que explica este distanciamiento actual que hay en gran medida entre política y sociedad creo que la última encuesta del CEP lo comentamos también antes de echar aquí si de algo hablaba principalmente era de eso de la descientificación del desinterés que existe cuando hace el proceso que atraviesa todo hoy no existen mayorías políticas sustantivas y ese es un dato fundamental de diferencia con por ejemplo no existe mayoría políticas sustantivas para emprender grandes reformas grandes ajustes el problema es como volver a anclarse entonces pero en esta realidad mutada por lo tanto también diría que hoy ante esta situación una mera oferta de más Estado no necesariamente hace sentido en estos sectores que están viviendo esta experiencia de alguna manera aparecen por ejemplo demandas que insisto bajo un patrón antiguo podríamos considerar contradictorias también si un individuo te puede tomar el cheque del Estado y del mercado que lo puso en cheque entonces el problema del dilema ideológico no solo nos meteríamos ahí él no le encuentra ninguna contradicción a eso también de algún otro modo te puede decir más derechos sociales por ejemplo que son en el fondo restricciones constricciones protecciones estatales establecidas desde la política ciertas formas de reproducción social pero por otro lado también no quiere Estado y quiere autonomía individual y heterosexual etcétera otra serie de elementos con la demanda de autonomía individual por ejemplo a la izquierda le cuesta mucho lidiar le cuesta mucho lidiar le ha costado mucho lidiar y tiene que ver mucho con esta realidad con esta realidad es que de alguna manera también muchos de los aspectos del viejo hogar se han convertido en espacios públicos no solo las relaciones parejas la tenencia responsable de las mascotas también incluso o sea temas que hace 20 o 30 años nadie se lo imaginaba que eran los temas de la conversación pública entonces tiene que ver con esta difuminación de todo el elemento pero claro si el trabajo está dentro de la casa y que más público que la labor que el trabajo como forma de integración al modo de producir la sociedad y están en la casa ah pero no dan cuenta de ello plenamente las instituciones no dan cuenta de ello plenamente la política bueno eso es el desamplaje entonces y la política insisto de uno y de otro lado entonces ahí pierden sentido también de activaje a menos que se vuelvan a reanclar en esta sociedad y por lo tanto se puede hacer una apropiación de estas nuevas condiciones y por lo tanto en función de eso producir relatos representación política demanda transformación etcétera proyectos en definitiva de ahí entonces un malestar que se tiende a expresar de una manera principalmente individual esa compulsión de movilización sin una derivada subsiguiente de asociatividad es como dice los franceses el individuo en su páramos porque además esto es experiencia en ausencia de los viejos actores socioculturales sobre todo de la vieja clase obrera industrial y de la vieja clase media desarrollista que eran los dos grandes sustratos socioculturales del siglo XX ese profesional burocrata del Estado fundamentalmente ese medio ingeniero o en fin abogado o también ese viejo trabajador de overhaul de blue collar digamos el overhaul digamos desaparecen esas dos cuestiones de alguna manera como formas de expresión y por lo tanto las formas de expresión o de construcción de relatos de este malestar es muy difícil que sea el viejo sindicalismo entiendo que ha aumentado un poco la fase sindicalización pero no tiene todavía capacidad de expresión de esta situación ¿cuál va a ser? no, aquí no estamos para ser adivinos para eso si no nos invitaron acá pero tiene que ver con el proceso de formación de actores en las nuevas condiciones y de las posibilidades de apropiación cultural de esas nuevas condiciones entonces creo que si por un lado este es un momento voy a quedar aquí voy a dejar otros elementos después se pueden ir conversando más adelante el tema de las nuevas tecnologías digamos creo que el tema de las nuevas tecnologías abre otra discusión lo dejo mencionado así muy rápidamente pero modernización espuria versus modernización genuina aquí me traigo un poco las distinciones que hacía Jürgen Böller respecto a la tercerización digamos porque también sobre todo en las zonas más rentistas en las zonas más rentistas de producción económica lo que se produce es una especie de modernización espuria sencillamente nosotros darnos cuenta que vamos a ir al supermercado y somos nosotros los que tenemos que poner el precio donde entra había una cajera sencillamente creemos que estamos avanzando una monetización cuando uno está haciendo el tape de la cajera no está haciendo otra cosa sencillamente y eso no se traslaba ni siquiera a precios por lo menos una oferta no eso no es nada disculpen eso no es nada ahora ¿qué es posible con estas condiciones construir otro futuro? por supuesto ¿qué es una oportunidad gigantesca? por supuesto ¿es una aventura para poder construir futuro? eso es innegable pero con esto me quedo eso presupone entonces un nuevo contrato muchas gracias eso ¿qué te parece? ¿qué te parece? ¿cómo se encuentra lo tuyo con lo de Carlos? bueno yo encuentro que es más mejor que el modo avión usted me hubiera imaginado y pregúntele a alguien de otra generación que ya no está acá qué significa el modo avión y era como obvio no siempre estaba en modo obvio no tenía que ponerlo a ver acá yo me he puesto algo de lo último que dijiste tenemos un montón de transformaciones y la pregunta es ¿cómo las vamos a mirar? yo creo que hay oportunidades reales pero bueno porque utilizamos muchas de las cosas nuevas que se hacen o sea el corner shop era antes tú mandabas de tu hijo para la esquina y ahora lo haces un poquito más sofisticado pero es lo mismo no es un empleo así que es como tú decir esto no es un empleo pero al mismo tiempo alguien conjuga trabajo con un estudio que antes no lo podía hacer que van a ganar sus ingresos que tienen un rato ahora también uno ve a los cabros en bici en la calle así apenas quizás tiene 10 botellas venía en la espalda no tenemos idea o en realidad no está llevando nada no sabemos muy bien y yo creo que en el fondo tenemos que abrirnos a esas oportunidades son oportunidades de nuevo empleo son oportunidades y ver cómo las ordenamos hacemos este contrato cómo las escribes tú para que le pongamos condiciones porque tienen riesgos y lo que queremos hacer es justamente buscar maneras de preocuparnos de esos riesgos de no trabajar demasiadas horas demasiadas horas continuas de que te robaron la bicicleta que te robaron la bicicleta que te tuviste un accidente en la calle se preocupan no tengo idea no sé estoy hablando pensando en vos hasta se preocupan de que usen casco se preocupan de que tengan un seguro se preocupan de ciertas cosas hay toda una conversación que hemos tenido que hay que tener todavía es un grupo pequeño que fue lo que les dije hace un rato atrás aparentemente porque de verdad no tenemos números precisos es un grupo heterogéneo de gente que es la manera que quiere trabajar que por fin puede salir a trabajar y hay gente que no le queda otra que hacer esto porque no encontró otro empleo y tenemos que ponernos de acuerdo de alguna manera de cómo utilizamos estas herramientas que tenemos para poder promover si es que es necesario para poder proteger cuando sea necesario y este marco que tenemos y bien lo hemos sabido moldar de manera suficiente volviendo al modo de guión y si el trabajo entró a la casa o sea que yo tengo mi duda de que eso sea cierto el trabajo requiere presencia física para la gran 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 mayoría de los oficios que por lo menos existen en este país nosotros no el trabajo que nosotros hacemos probablemente la mayoría de la gente que está en esta sala es un trabajo intelectual que no importa dónde tú lo hagas que a veces lo haces con otro a veces lo haces solo lo puedes hacer de la casa etcétera y que eso es como una realidad bien nuestra que nosotros andamos con el celular el trabajo está en el celular la mayoría de la gente tiende en una vienda está en una línea de producción está físicamente en el lugar y toda esta discusión que existe sobre el teletrabajo que a mí les digo al tiro no me gusta nada el concepto del teletrabajo porque es para llevarse el trabajo para la casa para trabajar más y es porque se asocia a la fantasía de que la mujer se vaya trabajando en la casa mientras cuida al cabrón chico como si no supieran que es cuidar a un cabrón chico y trabajar al mismo tiempo son cosas que son incompatibles pero pero yo creo que es un mundo muy nuestro que requiere de una forma de producción una cosa de producción que es bien que es bien peculiar que se puede hacer de cualquier parte que se puede hacer solo que se puede hacer a cualquier hora y que tienes un empleador que confía mucho en ti que te permite que tú lo hagas en cualquier parte también dejar el que la gente haga el trabajo en la casa requiere de confianza del empleador de que vas a estar haciendo eso y de que vas a estar en un par de las esquinas de manos de una empresa entonces eso yo creo que ha entrado en nuestro mundo no estoy muy segura que haya entrado en el mundo completo que es disruptivo sin ninguna duda y lo de Uber y todo lo demás es disruptivo sin ninguna duda también es pequeño quizás lo que tú estás apuntando es que están empezando a aparecer ciertas cositas que no son generalizadas todavía y que se puede mover la cosa para adelante en ese sentido aportémoslo con optimismo veamos cuáles son esas oportunidades que traen y ya están acá aprendamos aprendamos no están haciendo otros este juez de Filadelfa que dijo que era el que les dio los otros no ese es como un poquito el trabajo que creo que tenemos que hacer porque no nos imaginamos lo que viene de año más no nos imaginamos lo que podíamos hacer con el celular ese día de año no sé desordenada a mi respuesta pero poquito parece la que me produce tu reflexión explica la duda está bien yo tengo una idea si me anima a hacer estos comentarios Andrea y por eso quizás es que yo creo que como país como Chile estamos frente a una necesidad de política bastante grande lo conversamos también a escuchar acá las ventajas que se usaron en los patrones de crecimiento que fueron tan elevados en los 90 y todavía quizás en el primer despunte del 2000 ya no están funcionando las razones son múltiples pero básicamente podemos coincidir en eso el tipo de incisiones el primer exportador hay una serie de elementos el Banco Central hoy acá nos bajó así pero y todavía nos pueden bajar más digamos tú hablabas de estamos hablando de realidad digamos y saliendo de ficciones y esa es la posibilidad de un llamado a atención a tener una discusión relativamente importante el otro problema es que para ajustar también las modalidades de crecimiento implica también un ajuste de las instituciones bastante grande que va a implicar implica también de alguna manera una renovación y una expresión de la política sobre todo particularmente que salga todavía de los términos que estaban en la transición eso no funciona no funciona como estructura de sentido y entonces tenemos una vida me insisto laboral la sociedad que se expande de una manera que rompe muchos horizontes culturales que ya no estamos con las viejas estructuras de familia no estamos con las mismas fisonomías de hogar como discutir que trabajos más entran en la casa o no entran en la casa pero digo todas estas captadoras que están dando vuelta por la calle que no se sientan nunca en ningún lugar y que ni siquiera conocen a sus empleados y además pueden tratar varios empleadores etcétera entonces que tienen una relación absolutamente dislocada de lo que eran los términos tradicionales de cualquier tipo de contrato de alguna manera delante me refería a los contratos sociales no a un contrato implica un plantearse cuál es el próximo ciclo de este país de que al 2050 digamos lo que no fue el primer ciclo del 2000 del 2025 y que hay que revisarlo para adelante estamos yo diría que en ese sentido no soy muy optimista con una escena política bastante generalizada que está dedicada a cazar minucias para sacar cuentas rápidas del próximo horizonte electoral inmediato sencillamente en un espacio donde está votando muy poca gente y cada vez menos pero es la disputa de un charco que se va secando de alguna manera y pelearlo cada vez más sencillamente porque casi ya no se están extinguiendo los votantes digamos es la idea de la política en sí misma pero llevada a una situación bastante chema que empieza a ser delicada porque en esto hay umbrales también hay umbrales sistémicos de equilibrio en estas cuestiones las cosas no pueden seguir seguir así entonces a mí me parece que el tema del trabajo ocupa un lugar central en esa conversación que hay que abrir que hay que abrir en el espacio público esto es una sociedad que necesita polis como no la necesitó para la transición pero ahora sí lo necesita y el problema de producir ensanchar entonces espacios públicos sencillamente dejarnos de reducir que lo público es lo estatal por ejemplo ese sinónimo absurdo y empezar a construir entonces otros espacios de conversación y que todo no se reduce sencillamente a la cuestión estatal el tema de la libertad es que se empieza a difuminar por distintos campos políticos y vuelve a empezar a estar en la demanda en una demanda que esté en la calle de alguna manera también va a tener que se ha llevado ahora sí al contrato laboral porque empieza a llevar con una demanda de libertad de libertad y la libertad es un tema tremendamente ancho digamos algunos lo reducen solamente en la libertad mercantil pero están demandando otro tipo de elementos y aquí se están construyendo entonces identidades la velocidad con que transcurre esa apropiación cultural de esta nueva situación es la que va a poder madurar sujetos que pueden intervenir entonces en un contrato pero esta sociedad tiene una posibilidad de anunciar un trato de desarrollo si quiere pero de alguna manera lo va a tener que hacer a través entonces de un desanchamiento de la conversación o sea el nivel de elitización con el que se ha manejado la política en los últimos años ya no puede funcionar para poder producir un contrato a la social que empuje a esta sociedad a un trato de desarrollo más que de crecimiento de desarrollo porque estamos hablando también de realidades muy poco difuminadas lo que antiguamente se llamaban el lote de modernidad digamos porque pueden ir a unas comunas por ahí y movernos un poco más lejos y yo no creo que sepan que lo que es RAPIS porque además los que pueden hacer RAPIS están haciéndolo acá no están en sus comunas de origen entonces es todavía una situación que no resiste mucho que no resiste mucho pero en la cual insisto hay una oportunidad hay una oportunidad tremenda de conversar de una manera distinta de cómo se resolvieron algunas cuestiones en las décadas anteriores eso sí eso sí de la manera que no se dé cuenta de eso entonces sí que va a ser complicado y aquí lo que hay también incluso yo diría que esto es una conversa que incluso también afecta los niveles empresariales o sea todavía la poja de un sector rentista sigue siendo tremendamente pesada en este país y lo que quieren es capturar ventajas establecidas sencillamente con muy poca competitividad con muy poca construcción creativa como también han dicho de acá de chumpetería y no quieren nada ¿no? y quieren un 4% más de cotizaciones sencillamente para revitalizar sus cuestiones porque no tienen otra forma de hacerlas andar quieren nichos de acumulación regulada quieren nichos de acumulación regulada yo por ahí le he llamado esto una especie de capitalismo de servicio público es decir hay una serie de no estoy diciendo todo empresariado hay otro empresariado que está empujando por otras condiciones y esa discusión existe pero también hay una serie de rubros en los cuales se funciona con un subsidio estatal a la acumulación privada y eso empezó sobre todo a pasar en las zonas de los viejos servicios públicos sobre todo en educación y en salud donde el oferente predominante ahora es privado sencillamente pero depende del gasto social estatal que es la comilla paradoja entonces ahí se instaló toda una suerte de capitalismo de servicio público por eso cuando digo ofertas de más estados la gente ¿de qué estado me está hablando? y no es así el leviatán nomás no llega y entra por la puerta y tiene sentido propio sino que implica establecer una serie de preguntas de qué significa hoy más estados porque entonces a veces más estados no significa menos mercado a veces más estados significa más mercado mercado subsidiado por el Estado y eso de libertad no viene nada discúlpenme al contrario ¿no? yo creo que si esto lo viera con Mises se haría un par de preguntas digamos por lo menos porque no era son las burocracias regulando entonces ciertos mercados cautivos bueno pero por otro lado también pueden existir las dos ideas la posibilidad de una modernización de un ciclo de modernización genuina pero eso implica que desde las esperas intelectuales también desde las esferas políticas desde las esferas institucionales pugnemos por ampliar los horizontes de esta conversación y no la tomemos como una oportunidad una oportunidad de pensar el próximo cuarto de siglo de la sociedad chilena yo quisiera hacer una pregunta tiene que ver con el doble sentido que tiene la palabra trabajo es más fuerte realmente en el idioma inglés que es el work es el trabajo es la pega pero también tiene sentido de obra entonces voy a esto ¿qué posibilidades hay de que el trabajo diario de la vida tenga que ver con la vida entendida como obra como construcción propia en ese sentido como yo puedo si es posible todavía apropiarme de mi trabajo y eso no sé si eso requiera un nuevo contrato no me parece tan claro este nuevo contrato no lo puedo lleno de buenos deseos pero como se arma esta nueva manera de convivencia en que haya una relación más real entre el trabajo y tu vida estoy pensando por ejemplo un ejemplo que puede ser un poco un poco absurdo y pasó de moda el viejo trabajador agrícola que tenía condiciones sociales y económicas si tú quieres miserables tenía una permanencia en el lugar de su trabajo una cierta nobleza que se pierde cuando todo se transforma en un recurso disponible y tú mismo que un día contratas trabajo contratas un trabajador o contratas tu trabajo te conviertas también en un recurso ¿cómo encontrar la propiedad? yo pienso que es un gran desafío de hoy a lo mejor escapa a esta conversación pero también sería bueno verlo como esto nos toca a nosotros en el país que estamos viviendo no solo como una discusión académica intelectual sino que ¿qué nos pasa hoy? yo no sé ¿qué? ¿qué se pone a contar si lo hacemos cargo de este a ver déjame aventurar algo con mi mentalidad cuadrada aunque tú me hayas hecho clase lo fue suficiente para despabilarte el trabajo es es una manera en que las personas además se incorporan a la sociedad se incluyen aportan a la sociedad no es solo nosotros la descripción que hemos estado haciendo es ¿cómo ganar plata ganar las ventajas a fin de mes y poder adquirir ciertas cosas qué sé yo para que el dividendo de la casa o el día la venda lo mejor que supuestamente están hay un hay esta es la idea de la identidad detrás de hecho ¿cuánto apellido previene de tu oficio? herreros no sé hay mucha gente que se llama y está identificado por lo que tú hacías lo que tú aportabas yo creo que voy a aventurar acá las economías se han vuelto más dinámicas en general los mercados se han vuelto más competitivos hay espacios en que no en los que describió Carlos recién cuando el Estado protege ciertos sectores eso significa que hay más rotación y que la gente ya no dura en la empresa pero las personas duran en el oficio y yo creo que hay cosas que hay que rescatar aquí la posibilidad de cambiarse hoy día de empresa es una posibilidad también de crecer eso dicen los trabajos académicos de hecho la manera que tú tienes estoy pensando en cosas internacionales no solamente en Chile la manera que tú tienes de desarrollarte un empleo es cambiarte un empleo no es quedando en tener un empleo porque la dinámica va justamente en esa dirección y yo creo que tenemos como una especie de nostalgia de esa idea del del oficio para toda la vida que es la única manera de identificarse eso es una identificación con la empresa con un empleador es quizá es una relación que quizá era muy personal o alguna cosa decía que los chilenos queremos trabajar como franceses pero ser productivos como asiáticos y después de una pasadita decía que además los gerentes son todos unos flojos se van viernes temprano para la casa se toman todos los sándwiches etcétera yo creo que el problema de los gerentes es un poquito distinto este país es un país muy vertical vertical las empresas son muy verticales los trabajadores no conocen a los jefes que están un poquitito más arriba no tienen este espacio para decir ¿sabe qué? en mi área ponen el agua acá pero si pusieran el agua acá todo sería mejor sería mucho más productivo no sería vuelta no sé no hay espacios para que las personas dentro de la propia empresa puedan generar este crecimiento de todos esta sensación de pertenencia entonces las ganancias están yéndose para otro lado y creo que es algo bien particular de Chile en la empresa grande me pregunto siempre me encantaría tener ser dueña de una encuesta normalmente me hacen negocios con ustedes y le preguntan a la gente si está contenta con la pega y la gente te dice que sí y con el jefe también pero yo creo que hay que empujarlas un poquitito más ¿qué es lo que los tiene contentos? que puedo llegar a la casa a cierta hora que me quedan cerca que me pagan todos los meses me dan espacio para crecer me dan me escuchan hay algo que yo puedo aportar lo que tú estás tratando de decir yo creo que tú estás aportando algo, estás entregando otra cosa más allá de este intercambio en que yo doy horas y produzco algo y tú me das plata atiendeme esa sensación de identidad creo que es un poquito más profunda que no está asociada a la empresa que es la manera nostálgica que la miramos es un oficio es una capacidad para entregar cosas para dar a otros para hacer crecer para desarrollarse para trabajar juntos y que no estoy segura que las empresas por lo menos las grandes empresas en Chile te den eso porque todo es muy anónimo todo muy vertical todo muy lejano no tiene alguien todavía que te dice cómo hacer las cosas y eso Carlos yo creo que antes claro a uno le preguntaba en el video no recuerdo cuando le hice fue Castelli pero y ese viejo trabajador te respondía ¿y usted qué es? tornero fresador usted te respondía con el oficio porque no responde prácticamente nadie en el oficio usted va a responder hasta con el equipo de fútbol que le gusta no sé con cualquier otra cosa para poder identificarse si es que a ese de esas puntos me refería yo en que no interviene como esa disolución de la identidad por el oficio y que tiene que ver con algo más grande de alguna manera es que ese proyecto de modernidad anterior digamos estructuraba en torno al trabajo una serie de relaciones de autoridad y de forma en que se integraba esa sociedad en la cual incluso hacía funcionar dentro del hogar vuelva al tema de la vida cotidiana que ordenaba que tenía una capacidad de ordenamiento muy grande entonces el sustentador masculino era una figura muy importante en el ordenamiento de esa sociedad que ya no estaba entonces se produce un desorden una desorientación de este tipo de situaciones enormes no es casual que afloaran en una patología por ejemplo que estamos en esa discusión que es más de los psicólogos y que en el fondo chocan por las estructuras de personalidad que estaban constituidas en función de esos sistemas de organización de la vida social que empiezan a ser trastocados y donde yo creo que los cambios de trabajo insisto tienen uno de los elementos fundamentales en esa transformación yo quería al caso chileno en particular ahora quería señalar nomás un elemento yo bueno yo me crié fuera por las razones de la beca aquella que había entonces estudié en un montón de países en un montón de cuestiones ya no querés que me subieran más a un avión pero una cosa que me sorprendía cuando llegué acá y empecé a trabajar acá es que esta es como una raza traumatizada culturalmente permítanme a explicarme antes de esto salimos de la hacienda hace recién 50 años la reforma agraria fue recién hace 50 años y duró más de 450 años y entonces la modernización la industrialización sustitutiva y toda esa modernización que hablaba era básicamente Santiago Ortárez y Concepción incluso refleja estructuras de votación muy coherentes muy encerradas digamos de alguna manera bien termina Frey I y Allende digamos una reforma que continúa básicamente incluso por los mismos son los más porque después se cambian para el otro lado y siguen haciendo la reforma agraria del nuevo gobierno y de ahí pongámosle hasta el año 75 que ya donde se instalan los Chicago Boys desplazan Fernando Lenin y a los otros digamos a los medio desarrollistas a la planta militar etc y es la apertura más grande que hay en toda América Latina somos uno de los últimos países en salir de la hacienda si nos comparamos con los vecinos donde ya tenían ciudades un poco más maduras etc movimientos urbanos etc y salimos en menos de 10 años insisto del fondo y entraban en la mayor de las aperturas que hay recuerdo por ahí un maestro y amigo Paleto decía estaban todos con las llatas las narices pegadas a las cosas a la vitrina porque lo último que aparecía en cualquier parte estaba en Chile allá en la segunda mitad en el 70 de ahí viene el origen de este turismo que venía hace poco a comprar mercaderías acá digamos aquí venía un turismo de móvil digamos que todavía no ocurre o sea de alguna manera el traspaso de esa fase a la otra en el resto de América Latina es mucho más gradual donde todavía uno se encuentra todavía mucho más el paso del viejo movimiento obrero bueno ahí está el peronismo y no usted todavía ahí con su largo péndulo la larga con el peronismo como dice el peronismo pero también encuentro un poco más de esa vieja clase media desarrollista que dibujaba por ahí Quino por decirlo de buena manera en esa aventura y de ese burócrata etc que también siguen funcionando acá no la transformación es mucho más brutal y por lo tanto el quiebre de una generación a otra es velocísimo por lo tanto las dimensiones del ajuste cultural a esos procesos de cambio estructural son de una demanda insisto para los chilenos que es muy fuerte es muy fuerte entonces ese es el dilema que me parece que a mí que empieza a ingresar porque este trabajo aterriza este módulo de trabajo aterriza mucho más fuerte y más desenfadadamente en Chile que también en Uruguay y en Argentina y en otros lados porque chocan con otras cosas sencillamente ¿no? allá hay sectores obreros clientelares que si encha de alguna de estas formas quedan amarradas sencillamente aquí no hay capacidad de respuesta frente a ese tipo de cuestiones entonces encha sencillamente en cancha abierta y pueden ser también manipulados por las estrategias más rentistas de acumulación sencillamente que evalen la forma más compleja de una modernización genuina entonces me parece que en ese dilema está por un lado este país que avanza siempre de punta en una de las últimas décadas de estas situaciones pero también con esa necesidad de ajuste cultural que me parece que por lo menos en medio siglo que arraja por poner un corte en la zona agraria digamos y de ahí después que ingiere un neoliberal en menos de 10 años sencillamente que nos convirtió insisto en menos de 10 años nos convirtió en una especie de inquilinos con iPhone porque todavía los modos agrarios de vida los cortes generacionales etcétera hoy hablamos de profesionales de primera generación para diferenciar lo de los otros profesionales ¿no? y entonces se produce una universalización de la educación terciaria una producción masiva de profesionales pero esa condición de profesional que antes para nosotros era sinónimo mecánico de una asociación a una clase media hoy tiene enormes sistemas de diferenciación social internas dentro de ella ¿pero de qué universidad vienes? no, soy abogado pero ¿de qué universidad? y entonces se producen profesionales para distintos nichos de mercado entonces ahora ya eso no es una categoría homogénea no podemos entonces llegar y hablar de clases medias con respecto a la noción de profesional como se hablaba por ejemplo hace 30 o 40 años atrás ¿cómo entonces producir un ajuste cultural a la nueva noción de profesional? ¿cómo hacemos inteligibles entonces estas nuevas formas de diferenciación social que empiezan a operar y que están asociadas también a estas nuevas formas de la labor de alguna manera ¿no? ese es el desafío de apropiación y que insisto es un dilema donde se juega una oportunidad enorme en el futuro pero también la posibilidad de que si seguimos reticentes a reconocerlo empiece más bien a explotarnos humanidad yo creo que tenemos ahora la oportunidad de conversar y para esto les pido si quieren preguntar a quienes están aquí en la mesa que hagan preguntas lo más precisas posibles y lo más agudas posibles ya a ver hay una persona espérate espérate deja ponerme los antojos para ver que primero levantó la mano después está tú el hombre de barba el pedado de barba y después después este hombre me era fino y allá un catedrático tenemos cuatro preguntas importantes pero otra vuelta más ya corta hay uno más una pregunta a quién o a todos a la Andrea una pregunta relacionada con el tema y otra anecdótica relacionada con el tema respecto de la nueva forma de contratación llamada por algunos precarización por otros nueva como yo en relación a la formalización del trabajo ¿qué criterios propones tú criterios no respuestas criterios para poder dar respuestas a distinguir y generar derechos y derechos laborales o vinculaciones laborales si es que existen o si es que no que no y la pregunta es anecdótica ¿cuál es la APT de la iglesia? toma el acuerdo después te doy un pedido me gusta si querés conversar si quieres nos cuentas acá perdón es lo mismo ¿cuál es la APT la idea la idea es que va contestando a tiro yo creo que habría que graduar esto es un carril que me estoy pegando pero yo creo que hay que graduar y hay que ir revisando qué capacidad tiene el trabajador de ir escogiendo sus condiciones y en algunas son más que en otras si tú vas pensando en algunos de los casos yo necesito algo para ahora necesito algo que puede esperar necesito ¿cuánto es el manejo que tiene el trabajador de esas condiciones en las que entrega tu trabajo? o sea, mientras más posibilidades de negociación tiene se puede ser independiente yo creo que las posibilidades de negociación vienen, si son individuales vienen de tu historia de tu historia profesional qué se llama en general estos trabajadores no lo tienen estamos hablando de trabajadores que hacen cosas bien sencillas eso es algo que hay que entregarles hoy día en Chile los trabajadores independientes pueden negociar colectivamente pero van a buscar cómo se organizan tienen que facilitar eso claro, es que yo no estaba pensando por ejemplo en estas personas que reparten bicicleta si no estaba pensando en los desarrolladores de APP por ejemplo que son independientes y que van a ser varios sí, bueno ellos, claro son una categoría completamente distinta yo a veces pienso que esto es como el gafite también antes se llamaba guía de teléfonos hoy día se llama una app ¿cómo esa persona se relaciona con tu con el que le está entregando el servicio? eso es lo que tenemos que sentarnos me parece muy interesante digamos como dos perspectivas de las cuales mirar ¿no es cierto? los cambios hoy día que están ocurriendo en el momento del trabajo y ver con la prueba digamos de las nuevas formas organizacionales la vigencia de ambos la pregunta es todo yo tengo dos preguntas una pregunta tiene que ver con una discusión que se armó por lo menos de manera incipiente que es ¿acaso es representativo este nuevo modelo de trabajo ya? que puede llamarse trabajo a distancia trabajo dester, retroalizado trabajo que es como a medias autónomo y a medias anónimo ¿no? y que según las encuestas de mercado de trabajo de empleo podrían representar el 0,5 el 1 o el 1,5% de todo el mundo laboral entonces la pregunta es a la luz del título de la conferencia trabajo, reformación en incertidumbre en el siglo XXI si acaso esa nueva forma de trabajar es representativa o no aún siendo hoy día porcentualmente muy baja con proporción de la gente que trabaja mi idea y yo no se me gustaría como preguntarle a ustedes ¿ya? es que hoy día la velocidad del cambio es tal que lo que hoy día es frontera mañana es masa ¿ya? o sea que el potencial y la velocidad de difusión en las nuevas formas de organización con las nuevas tecnologías y para hacer frente a la tasa para usar una vieja creciente de ganancia de capital ¿ya? esto cambia muy rápido y lo que resulta hoy incipiente ¿no es cierto? puede ser que en 20 años más si hay posibilidades de automatizar si hay posibilidades de este nuevo modelo de negocio en el que es mínima jerarquía arriba ¿no es cierto? y máximo trabajo no especializado abajo ¿ya? si lo pueden hacer lo van a hacer ¿ya? esa es como la hipótesis pero lo pregunto lo someto a consideración de ustedes y la segunda pregunta tiene que ver con lo que decía Carlos en la relación estructura-cultura que estamos acostumbrados a pensar que a lo mejor es un problema cultural que la cultura va a la saga es decir que los cambios de adaptación cultural frente a los cambios en la estructura productiva ¿ya? son cambios más lentos o de onda larga y yo tengo una duda respecto de eso mirando sobre todas las nuevas generaciones ¿ya? es decir pareciera ser que la velocidad con que se naturalizan ciertas cosas es decir se hace en cultura como por ejemplo el celular ¿no? la velocidad es muy rápida entonces yo me pregunto ¿no? si esa saga o ese rezagos digamos de la adaptación cultural es tan o no yo lo primero lo primero estoy básicamente de acuerdo coincido la verdad un comentario más que una pregunta digamos estoy de acuerdo con eso ahora yo no naturalizaría la apropiación que hay de las nuevas herramientas de trabajo como la posibilidad de una apropiación al modo de vida general de la sociedad que sea menos traumático que el que está haciendo yo tengo la impresión de que sí todavía está siendo muy traumático insisto y yo tengo la impresión de que sí hay un malestar subyacente y que tiene que ver con muchas de estas cuestiones que no tiene expresión ha vuelto a aparecer la demanda de aducios una cosa que una palabra que está absolutamente olvidada sencillamente absolutamente olvidada y que tiene que ver con una reacción con estas cuestiones no vamos a terminar rompiendo las máquinas como se dijo al principio pero a lo mejor no también van a terminar explicando el celular al metro o sea hay algo de esto funcionando todavía en esto me refiero y yo creo que esto el dilema que voy es que esto no forma parte de la conversación todavía institucionalizada ahí es donde hay una demanda de ajuste en ese sentido porque está muy atrapada todavía la discusión de nuevas bolillas de trabajo y relación con crecimiento empleabilidad etcétera etcétera que ese léxico todavía es el gran drama de la sociología entonces la sociología todavía se tiene que abrir espacio en una conversación que es de economistas de Medina Echavarría que decía consideración económica desarrollo económico o de que se yo Weber que iba saltaba por el otro lado del Atlántico y decía no el problema es que el tipo de ética que tiene esta gente esta cuestión y no las variables que estaban mirando para ver el éxito no sé de Estados Unidos estoy comentando para los que no son sociólogos pero entonces nosotros tenemos que entrar quizás en esta cuestión en un debate que yo creo que se ha manejado más bien en otras claves a eso me refiero básicamente con el cómo incorporar y cómo incorporar registros exploratorios etcétera de este tipo de elementos de desajuste que empiezan a producirse yo me voy a aventurar Martín yo creo que esto no es representativo de lo que viene porque la historia del mundo con el empleo demasiado larga como para que ha habido muchas revoluciones tecnológicas se dice que esta es la cuarta nos han pasado todas estas cosas antes lo distinto que es el uso de datos es los datos lo que es distinto pero los datos también son un producto es algo que se transa y yo tiendo a pensar que como lo dijo la manera que tú lo describiste de distintas formas Ernesto hace un rato atrás hay tantas otras cosas en esto del trabajo está el bienestar son relaciones de personas no todo es completamente anónimo desatado de corto plazo instantáneo me cuesta pensar que se vaya a convertir en la forma de trabajar en el futuro no creo que vaya a ser irrelevante quizá hoy día 0,5% dice aquí es más adelante Chile tiene una tasa de trabajadores por cuenta propia que es donde está ese grupo un 25% que es estable que no ha cambiado en el mundo o sea en el tiempo desde que tenemos registros de esta medición y hay un conjunto de gente que se mueve en esta forma de trabajar y quizás todo le da más espacio para tener más oportunidades pero no creo que vaya a repasar todo un carril en 50 años más así que no me voy a preguntar oye puedo meter mi cuchara pero yo pienso que hay dos cosas puedo hablar de una de una estructura vertical en Chile muy fuerte que veníamos saliendo de la hacienda mi amigo Humberto Giannini me decía que todavía la sociedad chena este día entre descendientes de los conquistadores y de los conquistados eso pero al mismo tiempo siento que las transformaciones desarrollan de tal manera esto y que puede que haya una generación nueva que se salte esa diferencia y que comience a jugar rápidamente en un juego en el que no hay duración antes tú trabajabas era por ejemplo un señor recuerdo un señor vinagre se empleó empleado en el Banco de Chile y después de 30 años fue el presidente del Banco de Chile eso es lo más a más los milenials que entran y salen yo creo que anuncian una nueva manera y que a lo mejor es posible que esta gente totalmente digamos ospergada se incorporen rápidamente y por ahí veo que un déficit de la política que los políticos no han encontrado la manera están hablando de reivindicaciones antiguas y a lo mejor el lenguaje es otro eso me interesa mucho por lo que viene para adelante pero ahora déjame tú porque usted no está acabando el tiempo pero eso me interesa ¿cómo es posible que se salga y entre este juego el que está un bien y todavía no está y eso cambia de nuestra manera de pensar muy fuerte hay ahora un cambio tecnológico importante sin ninguna duda pero también es cierto que no es primero han habido revoluciones antes la pregunta en concreto es ¿por qué en algunos países puede funcionar el contrato por hora y están todos contentos como en Australia o en algunas partes de Estados Unidos y aquí no? eso quisiera saber ¿qué razón hay para eso? ¿qué respuestas? no lo sé no sé si los australianos están contentos todos los días pero no sé porque no podríamos tener uno de hecho uno puede midir el salario la jornada laboral puede ser más corta y puedes hacer y tiene que pagarte proporcional tu salario mínimo es proporcional a eso impristamente lo tiene no, no contrato por hora no se puede no, pero tú puedes contratar 10 horas ah una jornada de 10 horas eso está legal pero el contrato con responsabilidad por hora que yo trabajo y me voy o sea lo que hablabas hacemos el contrato por esa hora y después no nos conocemos después mañana perdón al otro día se hace otro contrato o sea hay una gran cantidad de trabajo en Estados Unidos y en Australia que son así aunque duren años de años los garzones en fin no hay un contrato donde hayan indemnizaciones donde hayan despidos hay un contrato por hora el buen trabajador es citado a más horas de trabajo el mal trabajador es citado a menos horas de trabajo se produce una regulación natural y Australia tiene gente muy contenta está describiendo un algoritmo una plataforma digital en persona pero que funciona en varios países grandes no lo sé la verdad es que no sé si funciona o no funciona están contentos o no tendría que mirar un vídeo no tengo respuesta a todos a veces gracias gracias a los dos Carlos a mí me parece que la perplegidad como que tú manifiestas con estos cambios tecnológicos es la misma que se podía aplicar como en el siglo XIX al proceso de industrialización en el fondo parece que lo único que cambia ahora quizás son el manejo de datos aunque también no parece cuantitativo y probablemente sí la deslocalización quizás uno previse centrarse como en esa la deslocalización del trabajo porque sí por tanto la flexibilidad entonces como todo eso todo el proceso asociado a eso pero mi pregunta es a mí me parece es plausible tu relato en relación a las transformaciones cuando uno lo toma desde el que queda el trabajo a eso te invitar pero en la diferencia trabajo vida cotidiana mi pregunta es ¿cómo lo verías tú al romper en el fondo ¿cuánto estas nuevas tecnologías han permitido que el trabajo sin nombre de vida cotidiana también y que entonces el trabajo se haga más y lleno y que por ejemplo Andrea no hay que empezar a ver algo que tú señalaste que no sea un problema que la persona en ese trabajo flexible se vaya a tomar una cerveza cuando tendría que estar trabajando por ejemplo si es que hace el trabajo en algún momento yo se invita a pensar por ejemplo en nuevas distinciones en el principio tú mencionaste distinciones como flexibilidad protección dependiente independiente y el tipo parece imprescindible a veces es imprescindible porque tenemos esa distinción sin embargo la cuestión no sé por pluridependencia o heterarquía parece un concepto más apropiado para pensar en esa nueva situación yo creo que el trabajo es mutuo el trabajo es mutuo y también hay una invasión de la vida cotidiana en el trabajo de alguna manera hay una expansión del individuo el individuo es obra más que antes eso es lo que quiero decir si lo tomamos la mesa en que se siente es obra todo el día digamos lo único es falta trabajar durmiendo ahora lo que yo voy a hablar es el desajuste institucional que hay con esto y el desajuste de la espera de representación que hay con esto de la producción de relatos que hay con esto y por lo tanto la posibilidad de progresión cultural de esa condición a eso me refiero en cambio cuando se produce el viejo homo fabel digamos hay todo un andamiaje que entra a producirlo y estructurar un concepto de hogar un concepto de relaciones de jerarquías etc. sociales que tienden a fundar en esa sociedad un proyecto que de alguna manera el propio comunismo cree en ese mismo proyecto porque de alguna manera quiere disputar la construcción de eso y la dirección de eso también ahora no eso es lo que quiero decir ahora yo percibo más bien ese desajuste y por lo tanto en ese sentido a lo que yo alarmo quizás es el individuo abandonando sus condiciones eso es lo que quiero decir viviendo una experiencia sencillamente cada vez más intensa y más expansiva digamos como siempre no puedo estar más de acuerdo con que otro si nuestro rol es más ese que estamos cuadrados en algo tratando de amoldar a la gente y no el marco esto es algo distinto y tenemos que por eso traje aquí arriba de la mesa tenemos que pensar en traer estas otras herramientas públicas como sacas la protección de la asociación del trabajo que es la manera que entregamos protección social desde Bismarck esa es la manera que sabemos hacerlo ¿qué pasa si lo sacamos de ahí? no sé cuál es la respuesta la verdad ¿qué pasa si ya no está ahí? si la manera de proteger a esta persona no está necesariamente en el código laboral y en la protección social sino justo iré arriba de la mesa la asistencia social que es así como la otra cosa toda esta discusión de un ingreso básico universal aquí mi hijo Jaime sabe mucho de estos temas bueno eso también es otra manera de proteger tiene costos fiscales se fue Rodrigo Valdea así que lo puedo decir abiertamente tiene costos fiscales tiene nada todas estas otras cosas pero no hemos hecho el trabajo de pensar en que esto tiene que salir un poquito de esa caja no sé si crezca si termina ser la manera la forma en que terminamos trabajando por ahora pero eso requiere de que si vamos a dar la protección como entendemos protección vamos a tener que usar otras herramientas no es así estamos en términos quiero agradecerles a ustedes dos un aplauso y los convivimos el próximo miércoles tenemos otra competencia que es la competencia viene Carlos Peña y la Carla Córdoba a hablar del libro de Carlos Peña los de los convivios que es la competencia que es la competencia que es la competencia por lo que nosotros le darán y la competencia que es la competencia pero también la teleconómica cuando nos movemos después de los convivios entonces ¿cuántas de no? o tres meses ¿cuántas de no? tres meses no? tres meses no, no ella no, no sí Sí, prácticamente. Mucho valerá. Oficialmente. Claro. Lo utilizan como margen. Porque... No, no, no. Yo sé que tiene un departamento. Gracias. Pasó rápido. Pasó más de 10 cada día. Así que está... Buenas tardes. Ustedes pueden... Sí. Ah, ¿sí? Compartemos bien. Sí, sí. Sí, sí, sí. Estoy acá... Sí. Sí. Estoy olvidando. Y... Ahora de asociado en una... pequeña oficina. Un estudio chico... Se llama Menadio Altés. Sí, sí.